Hola, ¿cómo están? Les saluda Romeo Lemus. Bienvenidos, señores. Vamos a comenzar con las informaciones. Bueno, este programa de Romeo Lemus News, quiero comenzarlo haciéndole un homenaje a Dagoberto Gutiérrez. Esta persona histórica del Salvador, este exdirigente histórico del FMLN que ha contribuido mucho o que contribuyó mucho a construir este nuevo El Salvador. He leído algunos comentarios de la oposición tratando de desmeritar a Dagoberto Gutiérrez, diciendo que va a ser recordado más por haber ayudado a instaurar una dictadura en El Salvador que por ser un excomandante del FMLN. Me da risa que esas personas que son unos don nadie se estén hablando de eso, estén diciendo eso. Dagoberto Gutiérrez tuvo mucha dignidad al abandonar el FMLN porque se dio cuenta que el FMLN era un putrefacto partido. Era un partido mercantilista. Era un partido más que como cualquier otro había en El Salvador en ese momento cuando Dagoberto decide renunciar después de haber sido diputado por un periodo en la Asamblea Legislativa. Ahí es donde Dagoberto se da cuenta que el FMLN es un partido como cualquier otro, que es un hermano gemelo del partido Arena y que no se diferencia, aun cuando era el partido de la revolución, no se diferencia del resto de partidos políticos. ¿Cómo le vamos a hacer un homenaje a Dagoberto Gutiérrez en este programa? Bueno, escuchando las siguientes palabras de las muchas que pronunció en distintos escenarios con sus mensajes contundentes para los jóvenes, sobre todo, para la población en términos generales. Lean mucho, estudien mucho, no peguen las inmensas dormidas, no hemos venido a este mundo a dormir. No olviden que cuando uno se muere, duerme toda la vida y en el cielo hay unos grandes dormitorios y grandes camas y los jóvenes duermen de 8 a 12 y solo los despiertan 3 horas para darles café con pan. Así que no duerman mucho, levántense temprano, háganle caso a su papá, a su mamá, sean buenos hijos, buenos estudiantes y buenos patriotas. Excelente. Y aprendan a hacer política. Todo esto que he dicho yo, de política. Dios en gloria tenga a esta figura política histórica muy admirada por los salvadoreños, que le recordamos como ex comandante del FMLN, que pasa a renunciar del FMLN a la sociedad civil y que luego comienza a sumarse a la construcción de este nuevo El Salvador. Así es que resignación para la familia y a la oposición les vamos a decir, miren, quédense mejor con la boca callada, porque ustedes, señores, quienes han criticado o están criticando a Dagoberto, en qué han contribuido al desarrollo de El Salvador. Se están preguntando qué ha pasado con aquella onda en la Asamblea Legislativa, con aquella onda de la asignación presupuestaria de 20 mil dólares para Claudia Ortiz. Se están preguntando si la bancada Cian ya de una conferencia de prensa emitió un comunicado aclarando la situación. Bueno, la verdad es que no. Algunos diputados de manera personal e individual han dado algunas explicaciones sobre esto. Pero me llamó mucho la atención que dos opositores al gobierno, que dos opositores al presidente de la república se hayan ido en contra de Claudia Ortiz, por lo menos hayan reprendido a Claudia Ortiz y hayan dicho que no le creen. Entre ellos, miren, aparece ahí esta figura nefasta de Ronald Lumaña, diciéndole al pueblo salvadoreño, más bien, llamándole a Claudia Ortiz que por favor, que por favor devuelva ese dinero. Yo le exijo a Vamos que devuelvan esos seis mil dólares, que no acepten eso. Para ser independientes tienen que devolver esos seis mil dólares, tienen que estar igual que todos los partidos. Devuélvanlo. Claudia, devuelvan ese dinero, por favor. Están matando el partido, eso asesina el partido. Yo no sé cómo lo aceptaron. No sé si Claudia lo pidió. Peor todavía, por seis mil pesos, seis mil pesos mensuales no valen nada. Con esto se acaba en el partido. Yo creo que si ella no ha mostrado documentos, yo sí creo la palabra del presidente. Cuando él dice ella ha recibido 20 mil dólares. Lo otro es que ella estuvo en una entrevista ayer y también lo admitió que sí había recibido 20 mil dólares o está recibiendo 20 mil dólares. Ella no ha sido muy clara de por qué ella 20 mil y las otras fracciones no tienen esa cantidad. De ahí la excusa que da es no, es que yo metí el gol porque de esa manera se creó la crisis. No, disculpen, yo creo que ese no es un gol. Lo sospeché desde un principio. Hace unos días en cadena nacional se anunció que iba a haber un recorte presupuestario a los diferentes grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa. En específico, al grupo parlamentario de Vamos se le haría un recorte de manera que su asignación presupuestaria sería de 11 mil dólares. Quiero hacer de su conocimiento que sin previamente notificarme la reducción de presupuesto o un diálogo previo también de cómo esta diputada y coordinadora del grupo parlamentario va a manejar ese recorte presupuestario, se ha empezado a recibir por parte del personal de este grupo parlamentario notas de despido en las cuales se les notifica que ya no están trabajando para esta institución, lo cual no es el debido proceso que debería seguirse en esta situación y queremos hacerlo del conocimiento de todos los salvadoreños. Yo lo que creo es que la gente de la oposición se está dando cuenta que este partidito Vamos, que creen que va a ser el partido para potenciar una candidatura presidencial en las próximas elecciones, es igual que los demás, es igual que el FBLN y el partido Arena, se están dando cuenta que el dinero los corrompe fácilmente. Porque digo, vaya, lo que hubiese hecho Claudia Ortiz es, honestamente, es rechazar ese dinero, decirle a la junta directiva, no señores, no queremos ese dinero, vaya, y publicar, miren lo que nos están ofreciendo, miren, nos están ofreciendo 20 mil dólares, pero ella no, contentota. Y como vaya, se la lleva de transparente, publicó la cifra pensando que no iba a pasar nada, pensando que el presidente no iba a corregir eso en la bancada de nuevas ideas. Devuélvanlo, están matando el partido. ¿Cuál partido? Si ese partido no existe, si ese partido apenas sacó un diputado, si ese partido que ustedes creen que va a ser el futuro de El Salvador, se está matando justamente por este tipo de acciones, en eso tiene razón Ronald Humaña. Está demostrando que el partido es un partido ajambado, que lo que le interesa es el dinero, el business, que le gustan los privilegios en la Asamblea Legislativa. Pero también insistimos que esos privilegios deben terminar para todos los partidos políticos. ¿Para qué los partidos, los diputados quieren un PPI? ¿Para qué los diputados quieren, bueno, teléfono celular? ¿Para qué quieren que se les asigne? Vaya, dinero para gasto de representación. La verdad es que es cierto. Nosotros creíamos que algunas cosas de esas habían terminado al inicio de esta administración, al inicio de la administración de nuevas ideas. Pero vean, poco a poco algunas cosas van saliendo y ustedes, como digo, se van a arrepentir. Tania Pastor lo dice de esta manera. Hay algo que no nos están diciendo y ciertamente la transparencia es fundamental porque así es como nos hemos dado cuenta de corrupción en el pasado, de otros partidos políticos e incluso del partido Nuevas Ideas. No es para ofenderse, es que la corrupción comienza incluso desde que yo me llevo una resma de papel de mi oficina porque la pagamos nosotros con nuestros impuestos, los que pagamos impuestos. Entonces, eso ya es corrupción. Si yo estoy contratando a mi pariente, también es corrupción. Si yo estoy malgastando el dinero, por ejemplo, ya estamos en un país seguro, Natán. Entonces, yo le digo a toda la ciudadanía, ¿y por qué necesitaría un juez o varios jueces o muchos jueces o muchos diputados o muchos ministros alrededor de seis PPI? Están a tiempo de corregir. Están a tiempo de salvarse ustedes mismos. Están a tiempo de salvar su pellejo realmente porque, miren, este pueblo cuando se enardezca, cuando se dé cuenta que lo han traicionado, si es que lo toma como una traición, si es que ve que no corrigen ustedes, diputados, que no corrigen la situación, que van a hacer lo mismo que hicieron los anteriores, miren, este pueblo le va a dar el vuelto. Ay, disculpen, pero es la verdad y se les está advirtiendo con tiempo. Así como dice el presidente de la república, después no se vayan a arrepentir. Pero si este pueblo se da cuenta que ustedes le están viendo la cara, como parece ser hasta este momento, y no corrigen, no piden disculpas, ustedes se van a arrepentir. Y en eso tiene razón Tania Pastor. ¿Para qué tanto privilegio? Se explica la seguridad que tiene y debe tener el presidente Bukele. Ahí estamos de acuerdo. Pero miren, por lo demás, yo creo que esta situación ya no, como que ya no va en El Salvador, como que los salvadoreños no ven bien esa situación en El Salvador. Así es que el mensaje les queda, pues. Bueno, voy a pasar a otro tema porque vamos rápidamente. ¿Se recuerdan ustedes de esta seguridad de Altos de Tenerife? Que le dijo al señor alcalde en su cara, no puede entrar aquí y me vale. Oh, es que mire, es que tal cosa. No, 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 no va a entrar. Es que quiero que le marque allá a la directiva de Altos de Tenerife y les explique que nosotros vamos a entrar porque queremos ir a fumigar, a salvar vidas. No, no, no. Bueno, y así, pues. En ese momento yo dije, miren, si yo fuera el alcalde de Santa Tecla, llamo la policía inmediatamente. Pero me parece que el alcalde hizo bien las cosas. A pesar de que no estoy de acuerdo en no haber llamado la policía en ese momento, yo lo hubiera hecho, claro que sí. Me parece que el alcalde hizo bien las cosas. Llamó a la junta directiva de todas esas colonias que hay en Santa Tecla y les rayó la cancha. Pero no solo eso, le estableció multa a la junta directiva de Altos de Tenerife, como debe de ser. Hay que poner autoridad. Se procederá a multar con 5 mil dólares a residencial Alturas de Tenerife por haber negado la entrada al CAN y a Protección Civil Municipal quienes iban a fumigar por emergencia nacional. Se constató que ahí hay dos administraciones, la directiva electa por los vecinos y el desarrollador del proyecto, quienes vendieron las casas, que contrata al administrador, pero ninguna de las partes hace fumigaciones periódicas, ni tienen ni han comprado los equipos para ello. Por el contrario, se obstaculizó a autoridades aunque la petición fue hecha por vecinos. Sin embargo, tanto el desarrollador como los directivos hacen cobros de mantenimiento. Se multará con 2 mil 500 dólares a la empresa de seguridad por no subir los protocolos y no cumplir las leyes en las cuales ellos se rigen, que les obliga a permitir el trabajo de una autoridad para salvaguardar la seguridad y vida de las personas, sobre todo en una emergencia nacional. Alcaldes, pónganse las pilas porque la población también los está vigilando, la población los está evaluando desde el primer día que tomaron posesión de cómo están haciendo las cosas. Si ustedes hicieron cargo de ese tercio de leña, ahora tienen que saber cómo defenderse. Ahora tienen que dar explicaciones a la población salvadoreña y actuar con autoridad cuando sea necesario actuar con autoridad sin violar la ley. Pero bueno, a propósito de la ley, miren, no les había puesto lo que dijo la Fiscalía General de la República respecto a Chiquillo Periquillo, a este señor que tiene la boca más grande que cualquier excusado. A este señor que pensó que por estar allá en Estados Unidos le iba a decir cualquier cosa al presidente de la República, a cualquier funcionario, a cualquier diputada, sin que pagara las consecuencias. A este señor que pensó que hablando fuerte, que hablando así, de manera vulgar, iba a tener más seguidores y más like. A este señor que ahora va a andar huyendo, pues. Esto a partir de que en fecha 23 de agosto del año 2022, el imputado haciendo uso de la plataforma, la red social Facebook, en un video en vivo hiciera una cantidad de comentarios y aseveraciones y muestras de intenciones respecto del no respeto al orden constitucional del país, así como de sus intenciones respecto de ejercer violencia contra el presidente de la República. Es así como en el juzgado segundo instrucción de San Salvador, ha tomado a bien los elementos probatorios que se han puesto a disposición. Y por un lado, ha dado por establecido de que, así como nosotros hemos presentado el dictamen fiscal, se han establecido ambos delitos. Y por otro lado, con la prueba que se ha ofertado, tanto documental, pericial y testimonial, podemos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de vista pública, y pues deducir responsabilidades para con este imputado. Y pues, a partir de los tres últimos señalamientos, no ha mostrado su colaboración, y es así que ha sido declarado rebelde en la presente causa. Pero a partir de la reforma de nuestro Código Procesal Penal, el juez, pues, ha tenido a bien seguir con el proceso penal en ausencia. Ha decretado en esta mañana también la imposición de la medida de la detención provisional en su contra, y como consecuencia de ello, librar oficio para la difusión roja respecto de que, a través de los mecanismos internacionales, este imputado, al ser apercibido por una autoridad policial de cualquier país, pueda ser sometido y puesto a disposición nuestro ante una eventual solicitud a través de los mecanismos legales internacionales. Es que Chiquillo Periquillo pensó que con esto iba a tener asilo en Estados Unidos, iba a tener un caso. Sus abogados, asesores allá en Estados Unidos, quizá le dijeron, Chiquillo Periquillo, este es el escenario perfecto para que puedas construir un caso para solicitar asilo en Estados Unidos. Tienes que ofender al presidente para que los simpatizantes seguidores del presidente te ofendan a ti, te amenacen a ti, y luego vamos a documentar eso, así es como se construyen los casos, pues. Así es como muchos están construyendo casos también aquí en El Salvador para luego pedir asilo en Estados Unidos. Es que vamos a documentar todo eso, me imagino que le dijeron, y luego vamos a presentar ese caso ante las autoridades de los Estados Unidos como un perseguido político. No, es que no es tan fácil la cosa, pues. Así es que ahora las consecuencias son que en cualquier momento podrían tocarle la puerta, ubicar a Chiquillo Periquillo y extraditarlo a El Salvador, como debe de ser. Hablando de juicio, señores, la Fiscalía General de la República nos informa también que ha abierto un juicio en contra del ex ministro de Turismo del Frente Farabundo Martí para la liberación. Hombre, qué bárbaro, yo todavía diciendo eso. Por favor, la próxima vez que diga Frente Farabundo Martí para la liberación nacional, pégueme una, por favor. Bueno, hablando entonces de juicios, nos informa la Fiscalía General de la República, sí, sí, por favor, háganlo. Hablando de juicios, la Fiscalía General de la República nos informa que ha abierto un juicio en contra del ex ministro de Turismo del FMLN, de los gobiernos bañosos del FMLN. Se trata de un hijo de José Napoleón Duarte, que en determinado momento fue ministro de Turismo. Esta mañana nos hemos abocado a la Cámara Segunda de los Civils de la primera sección del centro para presentar la demanda del proceso de enriquecimiento ilícito contra el señor José Napoleón Duarte Durán. A él se le está demandando al señor José Napoleón Duarte Durán por 21 irregularidades que no pudo justificar ante la sección de prohibida de la Corte Suprema de Justicia en el momento en que la sección verificó sus declaraciones patrimoniales de los cargos que él fungió en su momento. En este sentido, a él, en estas 21 irregularidades, le pudo determinar una cantidad de 126.083 dólares con 98 centavos en los rubros de depósitos en cuenta corriente, pago a tarjetas de crédito y un resultado negativo en todos sus ingresos y egresos. Así las cosas y por ahí vendrán otros nombres que van a ser llevados a juicio también que fueron parte de los gobiernos del FMLN. Otro video interesante. Lo que le pide esta señora al presidente de la República, Nayib Bukele. Yo me quedé sinceramente así como, bueno, qué onda es aquí. Pero la verdad es que es bien simpático el video. La verdad es que esta señora sabe que el presidente de la República, Nayib Bukele, es una persona que tiene autoridad. Es una persona que cuando toma decisiones las transmite rápidamente y se ejecutan rápidamente. Pero vaya, esto sí creo que no se va a poder. Esto sí está bastante difícil, pues porque traería conflictos en los matrimonios. Don Nayib, mire, usted que la juega aquí en El Salvador no puede hacer una ley ahí para regular los tres efectos de comida. Es decir, que ya no sean tres, que sean dos, en todo caso un y medio. Mire, usted no tiene idea del estrés que pasamos las mujeres sobre estar pensando en qué cocinar. Si me ha terminado el desayuno cuando ya está pensando en qué va a hacer el almuerzo. Me ha terminado uno de lavar los trastos del almuerzo cuando ya está pensando en lo que va a hacer en la cena. No. ¿Quién dijo que eran tres tiempos de comida? Gente, por Dios. Así es que Don Nayib, por favor, un llamado a su conciencia para apoyarnos a todas las mujeres. Yo sé que todas vamos a estar con un complejo de futbolistas felices y a la vez contentas de que usted pueda decir que se declaran dos tiempos de comida únicamente en El Salvador. Porque, mire, es un gran estrés estar pensando qué va a ser de comida a uno para que le guste a todos y para que no los aburra. Pero perece, perece, perece. Deje de lado el estrés de estar pensando. Esto, Don Nayib, mire, 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 Don Nayib. Dígame usted, ¿quién nos ayuda? Ayúdenos usted, por favor. ¿Estarían de acuerdo ustedes? Hombre, particularmente les pregunto. ¿Estarían de acuerdo ustedes con una decisión de esta? O que el presidente de repente, digo, vaya, haciendo eco de este chascarrío, de esta situación que plantea la señora. Haciendo la broma. No, hombre, eso dividiría los hogares. Habría pleito en los hogares. Dios guarde conflictos en los hogares. Bueno, sobre todo porque la verdad es que muchos hombres hoy se suman ya. Hoy varios hombres, pues bastantes hombres se suman a lavar los platitos, hacer limpieza, hacer la comida, etcétera, ¿no? Así es que, pero por lo menos, digo, me sonó simpático que esta señora despidiera eso al presidente de la República, Nayib Bukele. En medio de toda esta onda tensa que hay en El Salvador, de repente cae bien este tipo de situaciones, este tipo de cosas graciosas que se encuentra uno en las redes sociales. Bueno, un abrazo. Gracias por estar con su servidor.